La Secretaría de la Juventud exige al Ministerio de Educación atender a los establecimientos que aún no cuentan con los docentes necesarios. En la mayoría de centros educativos encontramos una deficiencia que tiene que ver con que normalmente falta de uno hasta seis maestros, lo cual motiva muchas veces a los padres de familia a realizar manifestaciones. Sin embargo, consideramos que es necesario hacer un llamado a los padres y madres de familia, particularmente en relación a que no se utilice a los niños para este tipo de actividades, porque se pone en riesgo de cualquier tipo de accidente. Pero también un llamado de atención a las autoridades de las direcciones departamentales en torno a poder dar las instrucciones precisamente para abordar dicha situación. Reiteradamente encontramos que algunas de las cátedras que normalmente no son cubiertas tienen que ver con el área de educación bilingüe intercultural, el área de educación física, del área de educación musical, del idioma inglés e incluso computación en los diversos niveles, particularmente en el nivel de primaria y en el nivel de básicos y diversificado, en donde estas cátedras también son fundamentales. De esa cuenta ya hemos empezado un acercamiento con las diferentes direcciones departamentales de educación para abordar esta situación.